Música Iniciaron las clases en los colegios de la ciudad y con ellas la necesidad de los padres de comprar los útiles escolares de sus hijos. En esta temporada las ferias escolares y papelerías hacen su agosto. Le preguntamos a los padres que piden en los colegios para atender la educación de sus hijos. Pues le cuento que sí me parece que un libro que valga 78 para una niña del jardín, me parece, pero si lo hagas de utilizar bien, no hay problema. Hay tantas cosas que les piden, bendito Dios, pues me parece que si se las piden porque las necesitan, ¿cierto? Pero muchas cosas de papel higiénico, de toallas, de cinta de pegar de dos clases, Bueno, muchas cosas que creo yo que me son importantes, pero de más que si son, de más que de las piden. Los vendedores de útiles escolares ofrecen a sus clientes una variedad de productos acorde con las necesidades y edades de los menores y ofrecen diferentes descuentos para hacer más atractivos sus negocios. Además, son conscientes que algunas listas escolares tienen exigencias innecesarias. Con cargolense, con un 60% de personas, aproximadamente, últimamente las dos semanas traen muchas personas. Desde los miércoles se incrementa demasiado mucho en cargos y pernos, colores, libros para coloridad, bolsos, cartulina, mucha cartulina, escarcha, algodones de colores, palitos de colores. No, se sorprende cuando nosotros les decimos que les den descuento, es decir, que se poseen descuento a cada producto, entonces ellos se animan mucho más. Aparte, nosotros, de los que llevan la lista escolares se les dan objetos, tanto de los promotores de otras marcas como nosotros mismos acá, damos objetos y los clientes. Sin embargo, no todos los padres de familia opinan igual. En algunos colegios, las listas están acordes a lo que los padres tenían planeado comprar para el ingreso de sus hijos a las clases. La lista de mi hijo es del licenciado del Puebla, hoy está acorde con lo que uno espera, son todos útiles necesarios. El libro no nos pide, pues en el colegio siempre han sido como muy ecuánimes en eso, nunca he tenido problema. Creo que este año las listas de si están acordes, creo que ha mejorado. La policía ha incrementado los controles para evitar el ingreso de útiles escolares de origen extranjero, ya que en esta zona del país ha aumentado la comercialización de los mismos. Con vigilancia permanente a los establecimientos, evita el contrabando y el abuso de algunos comerciantes de la ciudad. ¡Gracias!